Bueno, y el séptimo arte vuelve a acaparar la mayor parte de nuestro segmento cultural y por eso mi colega Leti Alvarado se fue hasta la sede del ICAIC en La Habana para contarnos de esta fiesta que es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. El saludo para ti, Leti, y el resto de nuestros colegas, Dairon también, y la felicitación en el Día del Trabajador de la Cultura que celebramos, como ya lo vemos, trabajando. Muy buenas tardes. Sí, Adiel, efectivamente. Muy buenas tardes, felicidades para ti también y para todos los trabajadores de la cultura. Y efectivamente, hoy se celebra el Día del Trabajador de la Cultura. A propósito, el Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, escribió en su cuenta EGECI, felicitó a todos los hacedores de ese sector en su día. Y muchos son los aportes que realizan los distintos trabajadores de los cines de la capital al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La siguiente crónica de Streaming Cuba va dedicada a ellos. Vamos a ver cine en la icónica esquina de 23 y L. La vida habanera transcurre con su acostumbrado ritmo, mientras en el Yara se alista la próxima tanda. Pasaportes, rositas de maíz y una buena posición en la sala oscura, la fórmula perfecta para el disfrute. Pero detrás de cada elemento están quienes aseguran desde el anonimato un gran acontecimiento cultural como el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. En medio del festival, la vida es muy convulsa, digamos. Llegamos por la mañana, mucho trabajo, atención al público, un servicio excelente, estar pendiente de todo, que el público se vaya complacido. Los trabajadores entran desde por la mañana y es trabajo, atención. Se acaban los materiales, las tandas y es entra, recoge, limpia para la próxima. Y así estamos hasta que ya terminamos. Llevo 26 años de trabajo y significa mucho para mí, porque se trabaja mucho en el festival. Verdaderamente viene mucho público. Es un evento internacional que se realiza todos los años y a mí me encanta el festival. Este es el 26, el festival que yo hago ahora en ese momento. No son los protagonistas de una cinta en exhibición, pero sin ellos no habría festival posible. Llegan primero y son los últimos en salir de la sala para que nada entorpezca la proyección. Trabajar en el cine es algo espectacular porque le damos una atención al público, esmerada. El público interactúa con nosotros, los trabajadores dentro y fuera de la entidad. Ya nos conocen porque muchos años y todo el trabajo que hacemos es por ellos. Llevo aquí siete y media de la mañana, nos vamos a consacrar para la última función. Lo mío es un contrato que me hacen aquí, pues cojo las acciones en el trabajo mío y llevo trabajando ya cuarenta y cuatro festivales. Hasta el próximo 17 de diciembre, quienes laboran en el cine Yara tendrán más trabajo del habitual. Pero sin ánimos de mayores recompensas que a la emoción del público y el aplauso final de cada película, asumen el reto de garantizar el éxito de la mayor fiesta fílmica del país, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Y hoy continúa el homenaje a la televisión serrana en sus 30 años de fundada. Pero dejemos que sea nuestro colega Dairon Chan, quien se encuentra en el cine Chaplin, quien nos ofrezca todos los pormenores. Bienvenido, Dairon. Muy buenas tardes. Saludos, Leti. Muy buenas tardes. También me sumo a la felicitación en este día a los trabajadores de la cultura. Qué mejor respuesta que lo que está sucediendo en este minuto. Continúa, a pesar de las lluvias, creciendo la participación en nuestro festival. Ya se cuantifican más de 52 mil espectadores que asisten a nuestras salas de cine reparadas, acondicionadas, previamente incluso a este encuentro cinematográfico en materia de infraestructura y también de tecnología. Y como muy bien decías, en la jornada de hoy se estuvo realizando un homenaje al 30 aniversario de la televisión serrana y también a su fundador Daniel Díez. Las historias de San Pablo de Yao en medio de las montañas de la Sierra Maestra retumbaron una vez más en el vedado capitalino. Pero quiero que escuchemos las vivencias de primera mano. Por eso quiero invitar a este noticiero del mediodía a Ariadna Fajardo, quien es realizadora de la televisión serrana y que vivió bien de cerca lo que pasó esta mañana. Primero, muy buenas tardes y muchas felicidades en este día. Buenas tardes. Realmente para nosotros ha sido muy emocionante llegar hasta aquí. Hemos hecho un recorrido, hemos recorrido todo el país para venir hasta La Habana para hablar de Daniel Díez, que es un ser humano muy especial, así en presente, muy especial para todas las personas que vivimos en la Sierra Maestra, a quien le agradecemos mucho. Y también para reconocer a todas aquellas personas que han hecho parte de la televisión serrana. Y eso fue lo que estuvo pasando en la mañana de hoy. Fue un encuentro entre amigos para hablar de experiencias vividas, para hablar del sentido de la hora de televisión serrana, lo que trasciende de ella y también cómo ha marcado la vida de cada uno de nosotros. Habla de una vida que se marca a partir de una impronta y una manera de hacer documentalística. ¿Cómo lo ha hecho en el caso personal y profesional? Pero más importante aún, ¿cómo la televisión serrana garantiza el relevo de esa manera de hacer documental? Francamente, la televisión serrana tiene varias cosas importantes y una es la realización de los documentales. Y hoy hablamos de más de 600 obras donde está recogido el patrimonio de la vida en las montañas de la Sierra Maestra. Y el otro elemento importante es la formación de jóvenes de la cual somos parte todos los que trabajamos hoy allí. Hemos sido formados en televisión serrana y constantemente vamos formando a otros jóvenes y niños que se interesen en contar historias a través del cine y encuentren a través de ello una manera de expresar su manera de ser. No sabe cómo le agradecemos todo el pueblo de Cuba de esta forma tan particular que tienen de contar las historias desde las montañas de la Sierra Maestra. Así que muchas felicidades a usted y a todo el colectivo de la televisión serrana. Por cierto, ya queda muy poco tiempo para conocer los premios corales. Así que por favor, usted quédese con nosotros en próximas transmisiones porque de eso sin duda alguna también estaremos compartiendo en próximos contactos informativos. Leti, te devuelvo la señal. Para ti, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Dairon, por toda esta información. Y por estos días, numerosos creadores se reúnen para debatir en torno al séptimo arte. Tenemos las declaraciones de un realizador italiano que participa en esta cita. Con La Habana, Cuba, el festival, tenemos una colaboración desde mucho tiempo, más de diez años, creo, haciendo mucha actividad con las instituciones italianas y de afuera de Italia también, con actividad que en el 2016 hacemos una operación con la Cinecita para digitalizar el Sina 2312 en La Habana. y después del COVID empezamos una actividad muy preciosa que es la promoción del cine italiano con un festival, un festival que se llama Horizonte. Y los artistas que participan en las películas que se presentan en esta edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano también debaten en torno a sus experiencias. Tenemos algunas declaraciones. Estamos realmente muy complacidos de estar nuevamente en el marco del Festival del Cine de La Habana. Haciendo parte de la agenda académica del taller de retos y desafíos del audiovisual en el contexto latinoamericano. En esta oportunidad, la Fundación participó con una ponencia relativa a todo el tema de la inteligencia artificial y cómo estamos trabajando los archivos con estas nuevas herramientas. Estamos felices de estar en Cuba, en el festival, en su bello país. Y venimos a presentar esta película que es un drama thriller, 80% español, 20% en inglés, y trata sobre los ilegales hispanos que se van a Estados Unidos a ver cómo pasa la cosa allá. Es una ficción, pero trata sobre chicos que se encuentran en un trabajo y las cosas empiezan a ir bastante mal. La película viene predecida, en este caso, en el festival, de ser uno de los documentales más vistos en la historia de nuestro país. Cosa que es muy importante, se dio a lo largo de todo el país, en salas, cosa que tú sabes que los documentales en general tienen otro tipo de circuito. ya hace un par de semanas fue nominada a los premios Goya en la categoría de la mejor película. Y bueno, ha sido destacada como por el New York Post como una de las 10 mejores películas del año. Estamos acá latinoamericanos con nuestras historias de diferentes procesos de colonización, de diferentes maneras de resistir al imperialismo norteamericano. Y bueno, nos miramos unos a los otros y cuentemos nuestras historias. Y así creo que es como podemos aprender y sueñar juntos con otros mundos, como inventar, imaginar otros mundos juntos, aprendiendo con las historias en unos de los otros. Y desde la décima también se le rinde homenaje al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Para mí este festival tiene las puertas abiertas y cuando digo las puertas trae malecón y sal. Yo de mi tierra natal traigo el verso que me emana y el arte se me desgrana como si una niña fuera de pantalla así en fueguera hasta el cine de La Habana. Y con la sugerencia que se mantenga activo en este Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano concluyen las culturales. Muy buenas tardes.